Las investigaciones con las células madre durante los pasados 5 a 8 años reportaron un hecho nuevo en la ciencia. Es el hecho que perdemos células cada día de nuestra vida, pero reemplazamos estas células con células madres, nuevas que emigran en los tíos para mantener los tíos. Entonces, el proceso de salud es un balance entre la pérdida de células y la renovación de los tíos con células nuevas. Para mantener su salud es importante mantener el proceso de renovación de los tíos. Y descubrimos que el problema es que a través de los años perdemos, no perdemos, pero la habilidad a renovarse disminuye a través de los años. Entonces, todo lo que podemos hacer para mantener el sistema de renovación del cuerpo va a permitir al cuerpo de mantener su salud. Con eso, hablamos de S3. S3 es un producto que contiene Steminins, la primera planta que descubrimos apoya la liberación de células madre de la médula ósea. Ficoidano también apoya la liberación de células madre de la médula ósea. En otra planta nueva que descubrimos de Madagascar, una especie de aloe, aloe macroclada. Es una planta con una preparación muy especial en Madagascar que fue utilizada a través de los años, los siglos en Madagascar, que se utiliza para muchos, muchos tipos de problemas de la salud. Estudiamos esta planta y descubrimos que apoya la liberación de mucho más células madre, hasta 60%, hasta 80% en el número de células madre en la sangre. Entonces, primera parte de S3, el apoyo de la liberación de células madre de la médula ósea. Pero hay otro fenómeno en la ciencia hoy, es toda esta información acerca de los telómeros. Telómeros, cuando podemos mantener el tamaño de los telómeros, podemos mantener la salud. Entonces, hay una planta que se llama astragalus que fue documentado para su habilidad a mantener, ayudar al mantenimiento del tamaño de los telómeros. Entonces, sí comprendemos el proceso. Células madre se liberan de la médula ósea, migran en los teídos y comenzamos a dividirse en los teídos. Si podemos ayudar al mantenimiento de los telómeros, podemos aumentar la vida de estas células nuevas en los teídos. Entonces, esta va a amplificar el poder de las células nuevas, células madre, que vienen de la médula ósea. Entonces, con el CE2 tenemos dos poderes. La liberación de células madre de la médula ósea y después, el apoyo de la división de células madre en los teídos para obtener un efecto con mucho más poder en los teídos. Es el CE3. Gracias. Gracias. Gracias.